1 de septiembre de 1939. La Alemania nazi invade Polonia y el ejército germano es seguido por los Einsatzgruppen, escuadrones de muerte móviles nazis, enviados a Polonia para matar a civiles. En su mayoría, a los intelectuales polacos, como profesores, sacerdotes médicos y otros miembros prominentes de la sociedad local. Después de la invasión alemana de la Unión Soviética, en junio de 1941, estos escuadrones paramilitares llevarán a cabo operaciones de fusilamiento masivo, dirigidas principalmente a judíos, romaníes, funcionarios soviéticos y otras personas con discapacidades. Desde 1941 hasta 1945, operando detrás del frente la Europa Oriental ocupada por los nazis, los Einsatzgruppen asesinarán a alrededor de 2 millones de hombres, mujeres y niños inocentes, lo que representa un tercio de todas las víctimas judías del holocausto. Los asesinatos se llevarán a cabo con el conocimiento y el apoyo del ejército alemán, que no solo cooperará con los Einsatzgruppen, proporcionando apoyo logístico para sus operaciones, sino que también participará en las matanzas. Uno de los apoyos más importantes del ejército en estas operaciones de fusilamiento masivo es el mariscal de campo alemán Walter von Reichenau. Walter Karl Ernst August von Reichenau nació el 8 de octubre de 1884 en Karlsruhe, entonces parte del imperio alemán. Hijo de un teniente general prusiano, Walter se unió como cadete oficial de artillería en el ejército prusiano el 14 de marzo de 1903 y luego asistió a la academia de guerra de dicho estado. La primera guerra mundial comenzó el 28 de julio de 1914. Al comienzo del conflicto, Reichenau sirvió como ayudante del primer regimiento de artillería de campo de la guardia, antes de ser transferido al estado mayor general alemán. En 1915 se desempeñó como segundo oficial de estado mayor de la 47 división de reserva y luego como primer oficial de estado mayor de la séptima división de caballería. Por su valentía en acción se le otorgó la cruz de hierro de segunda y primera clase. Sin embargo, Reichenau no solo era de creencias progresistas, sino que también se mostraba brutal. Así ordenó que los soldados que estuvieran ausentes de su puesto sin un permiso válido fueran ejecutados incluso en tiempos de paz. La primera guerra mundial terminó el 11 de noviembre de 1918 cuando los líderes alemanes firmaron el armisticio en el bosque de Compián, en Francia. En abril de 1919 se casó con la aristócrata de Silesia, la condesa Alexandrine zu Bartemberg und Pentzling. En la nueva república de Weimar, que fue el gobierno de Alemania desde 1918 hasta 1933, Walter von Reichenau fue oficial del estado mayor general con las unidades paramilitares Freikorps. Tras la primera guerra mundial y durante la revolución alemana de 1918 a 1919 se formaron los Freikorps, que consistían en gran medida en veteranos de la primera guerra mundial como milicias paramilitares. Se reunieron para luchar en nombre del gobierno contra los comunistas que intentaban derrocar la república de Weimar. Los Freikorps actuaron con brutalidad y violencia y muchas de sus unidades resultaron ser rebeldes y difíciles de controlar por parte del gobierno y el ejército alemán. En 1919, Reichenau se unió al recién establecido Reichsberg, el ejército alemán de la república de Weimar. Reichenau fue elegido como uno de los únicos 4.000 oficiales para servir en el Reichsberg, que el Tratado de Versalles había limitado a 100.000 hombres. También ocupó un puesto en el Truppenamt, una agencia que ocultaba la existencia del prohibido estado mayor general del ejército alemán. En abril de 1932, el tío de Reichenau, un diplomático y ardiente nazi, lo presentó a Adolf Hitler. De esta forma, Reichenau se unió al partido nazi, aunque hacerlo violaba las regulaciones del ejército. Él mismo era antisemita y equiparaba el judaísmo con el bolchevismo y una latente amenaza asiática para Europa. Extremadamente ambicioso, veía al partido nazi como un vehículo revolucionario en el que podía impulsar su carrera, por lo que rompió con la política promonárquica de la casta militar prusiana y se convirtió en un devoto nazi. Como aliado y defensor abierto de Hitler y el partido nazi, Reichenau pronto entró en conflicto con el miembro del gabinete y futuro canciller Kurt von Schleicher, quien usó su autoridad para transferirlo de su prestigioso cargo en Berlín a la sede del distrito militar de Prusia Oriental, un lugar relativamente menos importante. Sin embargo, por esto, von Schleicher más tarde pagaría el precio final. En Prusia Oriental, Reichenau sirvió bajo el general Werner von Blomberg, un compañero exiliado de Schleicher. Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en enero de 1933. En la nueva Alemania nazi, Blomberg se convirtió en ministro de guerra y Walter von Reichenau fue ascendido para dirigir la poderosa oficina ministerial, actuando como enlace entre el ejército y el partido nazi. No fue hasta febrero de 1934 que Reichenau entró en conflicto con Ernstrem, jefe de Estado Mayor de la paramilitar SA, quien desde el verano de 1933 ya exigía que la SA tuviera competencias de movilización y guerra. Con todo esto, pretendía subordinar el Reichsberg a las estructuras de la SA. Esto parecía amenazar la posición de monopolio de las fuerzas armadas alemanas como único portador de armas de la nación. Por lo tanto, el 27 de junio de 1934, Reichenau junto con Blomberg instó a Hitler a tomar medidas. La SA debía ser despojada de poder, al igual que las élites conservadoras en torno al vicecanciller Franz von Papen, que aún se interponían en el camino de que los nazis tomaran el poder por completo. Afirmó que el poder de Ernstrem y la SA debía ser quebrantado si el ejército iba a apoyar al gobierno dirigido por los nazis. Junto con Hermann Goering y Heinrich Himmler, Reichenau pertenecía al terrible trío que decidía quién viviría o moriría. Los asesinatos tuvieron lugar entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, y la SS también asesinó a varios críticos conservadores del régimen nazi, incluido el predecesor de Hitler como canciller y enemigo político de Reichenau, el general Kurt von Schleicher. Estos asesinatos, más tarde, se conocieron como el Asunto Drem, o la noche de los cuchillos largos. Con posterioridad, a petición de Hitler, el parlamento alemán declaró legales los asesinatos, basándose en una acusación falsa de que Drem y sus comandantes habían planeado derrocar al gobierno. Esta purga demostró la disposición del régimen nazi a saltarse la ley para cometer asesinatos como un acto de estado por la supervivencia percibida de la nación. El 1 de agosto de 1934, un día antes de la muerte del presidente Hindenburg, el gabinete de Hitler aprobó la ley sobre el más alto cargo estatal del Reich, que estipulaba que tras la muerte de Hindenburg, el cargo de presidente, jefe de estado, sería abolido y sus poderes se fusionarían con el canciller, jefe de gobierno, bajo el título de Führer. El 2 de agosto de 1934, dos horas después de la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer de Alemania y reclamó un poder absoluto. En 1935, Reichenau fue ascendido a teniente general y también fue nombrado para comandar las fuerzas militares en Múnich. En paralelo a sus avances en la carrera militar, hasta la Primera Guerra Mundial, von Reichenau fue atleta y más tarde jugó al tenis y esquiaba. También fue entrenador de atletismo e incluso organizó un campeonato de fútbol. Por ello, en 1936 participó en la organización de los Juegos Olímpicos en Berlín. Durante dos semanas en agosto de ese mismo año, la dictadura nazi de Adolf Hitler camufló su carácter racista y militarista al albergar los Juegos Olímpicos de verano. Minimizando su agenda antisemita y los planes de expansión territorial, el régimen aprovechó los Juegos para impresionar a muchos espectadores y periodistas extranjeros, con una imagen de una Alemania pacífica y tolerante. Al rechazar un boicot propuesto de los Juegos Olímpicos de 1936, Estados Unidos y otras democracias occidentales perdieron la oportunidad de tomar una postura que, según los observadores contemporáneos, podría haber frenado a Hitler y fortalecido la resistencia internacional contra la tiranía nazi. Después de los Juegos Olímpicos, el expansionismo de Alemania y la persecución de judíos y otros considerados enemigos del Estado se aceleraron, culminando en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Sin embargo, para von Reichenau el deporte era solo un medio para un fin, no el objetivo real. Este objetivo era la preparación de la formación militar con deportes populares porque, como dijo, un buen deportista es un buen soldado. Daba especial importancia a los deportes en equipo, ya que promovería la subordinación de la voluntad individual a la voluntad general. Su ideal era nivelar las diferencias de clase a través del deporte, pero incluso como general deportivo, como lo llamaban, no pudo implementar sus ideas en la Wehrmacht. En mayo de 1939, Reichenau comandó al décimo ejército alemán con el que participó la invasión de Polonia, que comenzó el 1 de septiembre de 1939 y marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La campaña en Polonia terminó el 6 de octubre del mismo año con Alemania y la Unión Soviética dividiendo y anexando todo el país. Después de la victoria sobre el primer país invadido, el décimo ejército pasó a llamarse Sexto Ejército Alemán. La Alemania nazi poseía una abrumadora superioridad militar sobre Polonia. Alemania lanzó el ataque injustificado con una fuerza avanzada que consistía en más de 2.000 tanques apoyados por casi 900 bombarderos y más de 400 aviones de combate. En total, Alemania desplegó 60 divisiones y casi 1,5 millones de hombres en la invasión. Las divisiones de tanques Panther fueron vitales para el éxito temprano del ejército alemán. En las estrategias de la Blitzkrieg, la Wehrmacht combinó la movilidad de los tanques ligeros con el asalto aerotransportado para avanzar rápidamente a través de las líneas enemigas débiles, lo que permitió al ejército alemán tomar el control de Polonia y luego de Francia. Estos tanques se usaron para romper las líneas enemigas, aislando a los regimientos de la fuerza principal para que la infantería detrás de los tanques pudiera matar o capturar rápidamente a las tropas enemigas. Después de la campaña, Walter von Reigenau recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por su papel como comandante del décimo ejército alemán. La invasión alemana de Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos comenzó el 10 de mayo de 1940 y se conoció como la Batalla de Francia. Estos países, junto con Francia, fueron conquistados en un plazo de seis semanas. Durante la invasión de los Países Bajos, el VI ejército alemán prestó un servicio activo en la conexión con los paracaidistas y la destrucción de las fortificaciones durante la Batalla de Bélgica. Luego, este mismo ejército también participó en la ruptura de las defensas de París el 12 de junio de 1940, actuando como flanco norte para las fuerzas alemanas a lo largo de la costa de Normandía durante las etapas finales de la Batalla de Francia. En la gran ola de ascensos que siguió la caída de Francia en junio de 1940, Reigenau fue ascendido a Mariscal de Campo en agosto del mismo año. La Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, comenzó el domingo 22 de junio de 1941. Durante la invasión, como comandante del sexto ejército, Reigenau lideró a su ejército al corazón de Rusia durante el verano de 1941. El sexto ejército fue parte del grupo de ejército sur y capturó Kiev, Belgorod, Kharkov y Kursk. Durante su ofensiva en la Unión Soviética, el ejército alemán se enfrentó a varios diseños de tanques superiores. Reigenau inspeccionó los tanques soviéticos que encontró, entrando en cada tanque y midiendo su placa de blindaje. Después de examinar un T-34, Reigenau le dijo a sus oficiales, si los rusos alguna vez lo producen en una línea de montaje, habremos perdido la guerra. Después de los éxitos iniciales de las tropas alemanas, el avance se detuvo en octubre y noviembre de 1941 debido al inicio del periodo fangoso. Hitler intentó conquistar Leningrado, en lo cual falló, y el siguiente asedio duró 872 días, desde el 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944. El bloqueo se convirtió en uno de los asedios más largos y destructivos de la historia, y posiblemente el asedio más costoso de todos los tiempos debido a la cantidad de bajas sufridas a lo largo de su duración. Como resultado, la Wehrmacht carecía de fuerza para tomar Moscú, y se avecinaba una guerra prolongada. Von Reigenau, mientras estaba al mando del sexto ejército, emitió la infame Orden de la Severidad, también conocida como la Orden Reigenau, que respaldaba las políticas genocidas nazis, y abogaba por el castigo contra la llamada especie subhumana de judíos y la exterminación del bolchevismo judío en Europa. La Orden decía, el objetivo más importante de esta campaña contra el sistema judío bolchevique es la destrucción completa de sus fuentes de poder y la exterminación de la influencia asiática en la civilización europea. En este teatro oriental, el soldado no es sólo un hombre que lucha de acuerdo con las reglas del arte de la guerra, sino también el despiadado estandarte de una concepción nacional y el vengador de las bestialidades que se han infligido a las naciones alemanas y racialmente relacionadas. Por esta razón, el soldado debe aprender a apreciar plenamente la necesidad de la retribución severa pero justa que debe aplicarse a la especie subhumana de judíos. Tiene el propósito adicional de abortar los levantamientos en la retaguardia de la Bergmat, que las experiencias habían demostrado que eran instigadas siempre por los judíos. La Orden abrió el camino para el asesinato en masa de judíos y alentó a los soldados alemanes a asesinar a civiles hebreos en el frente oriental. A partir de entonces, todos los judíos debían ser tratados como partisanos y se ordenaba a los comandantes que los fusilaran sumariamente o los entregaran a los escuadrones de ejecución de los Einsatzgruppen. Las mujeres y los niños también debían ser fusilados para no dejar ningún conato de venganza. Como comandante del sexto ejército, Reichenau era corresponsable de las masacres realizadas en su zona. El 10 u 11 de agosto de 1941, Friedrich Yeckelm, jefe superior de las SS y de la Policía del Sur de Rusia, ordenó a Paul Blobel, oficial al mando del Sonderkommando 4A, que exterminara a toda la población judía de Vila Serkva en la Ucrania soviética. Todo en nombre de Adolf Hitler. Por otro lado, el 22 de agosto de 1941, con el consentimiento del mariscal de campo Walter von Reichenau, el Sonderkommando 4A de Blobel del Einsatzgruppe C y policías, auxiliares ucranianos, asesinaron a entre 4.000 y 5.000 judíos. Cuando los capellanes de la Wehrmacht intentaron impedir el asesinato de 90 niños judíos que habían sido abandonados en un edificio, Reichenau ordenó de manera directa que los niños también fueran fusilados. Los 90 pequeños fueron ejecutados por separado unos días después. Muchos de ellos fueron golpeados 4 o 5 veces antes de morir. Según los presentes, el desgarrador llanto al morir era indescriptible. Debido a los estrechos contactos entre Paul Blobel y Walter von Reichenau, también hubo una estrecha cooperación entre la Wehrmacht y el Sonderkommando. En la mayor masacre la Unión Soviética ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. El 19 de septiembre de 1941, las fuerzas germanas entraron en la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Junto con gran parte de la Ucrania ocupada por los alemanes, la ciudad fue incorporada al Reichskommissariat Ukraine, que se había establecido el 1 de septiembre con Erich Koch como administrador. Antes de la invasión bávara, en Kiev, residían unos 160.000 judíos, aproximadamente el 20% de la población total de la ciudad. Tras el inicio de la Operación Barbarroja, en junio de 1941, unos 100.000 hebreos huyeron de la capital o ya estaban sirviendo en el ejército soviético. Cuando los alemanes ocuparon Kiev, quedaban en la ciudad unos 60.000 judíos. La mayoría eran mujeres, niños, ancianos, enfermos o personas que no habían podido o querido huir antes. Durante la primera semana de la ocupación alemana de Kiev, se produjeron dos grandes explosiones. Estas explosiones no solo destruyeron el cuartel general alemán y las zonas alrededor de la calle principal del centro de la ciudad, sino que también mataron a un gran número de soldados y oficiales alemanes. Aunque las explosiones fueron causadas por minas dejadas por soldados y oficiales soviéticos en retirada, los alemanes utilizaron el sabotaje como pretexto para asesinar a los judíos que aún permanecían en Kiev. Los días 29 y 30 de septiembre de 1941, unidades de las SS y de la policía alemana y sus auxiliares, bajo la dirección de los miembros del Einsatzgruppe C, asesinaron a un número significativo de la población judía que permanecía en Kiev. Esta masacre, que pertenece a uno de los muchos fusilamientos en masa perpetrados por los alemanes nazis a partir de 1941, tuvo lugar en un barranco llamado Babillar o Babinjar, que en aquella época estaba situado a las afueras de la ciudad. El 28 de septiembre se ordenó a los judíos que se reunieran a la mañana siguiente para su reasentamiento. Aunque en un principio solo se esperaba una participación de aproximadamente 5.000 o 6.000 judíos, llegaron más de 30.000 que, hasta el mismo momento de su ejecución, seguían creyendo que iban a ser reasentados gracias a una organización extremadamente inteligente por parte de los invasores. Se les hizo marchar hacia el barranco. Al llegar al lugar, se les obligó a entregar cualquier objeto de valor. A continuación, les hicieron quitarse la ropa y avanzar hacia el borde del barranco en grupos de 10. Al llegar al borde, fueron fusilados por el Sonderkommando 4A de Blobel. También participaron en la matanza policías alemanes y ucranianos. Al final del día, los cuerpos estaban cubiertos con una fina capa de tierra. Según los informes enviados al cuartel general de los Einsatzgruppen en Berlín, 33.771 judíos fueron masacrados durante este periodo de dos días y fue uno de los mayores asesinatos en masa en un solo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Se conocen, al menos, 29 supervivientes. Uno de ellos es Dina Pronicheva, que fue una de las personas a las que se ordenó marchar al barranco, para ser obligada a desnudarse y luego ser fusilada. En uno de sus testimonios escritos de posguerra, Pronicheva describió lo que vio embabillar. Cada vez que veía que obligaban a un nuevo grupo de hombres, mujeres, ancianos y niños a quitarse la ropa, los llevaban a un foso abierto donde los fusilaban los soldados. Luego trajeron a otro grupo. Con mis propios ojos vi este horror. Aunque no me encontraba cerca de la fosa, me llegaron gritos terribles de personas presas del pánico y dulces voces de niños que simplemente gritaban, madre, madre. Saltando antes de que le dispararan y cayendo sobre otros cuerpos, Pronicheva sobrevivió haciéndose la muerta en una pila de cadáveres. Sin embargo, las matanzas en Bavillar continuaron. En los meses siguientes, miles de personas más fueron asesinadas allí, incluidos judíos, romaníes y prisioneros de guerras soviéticos. Los ucranianos entregaron a los alemanes, a los que intentaron esconderse. En total, unas 100.000 personas, judíos y no judíos, fueron asesinados en Bavillar. Las tropas de Reigenau también colaboraron en otros crímenes contra la humanidad que tuvieron lugar en zonas bajo su mando. La única objeción que Walter von Reigenau planteó a las actividades de los Einsatzgruppen en su sector fue cuando estaban matando a tantos judíos de manera tan rápida que empezaron a escasear las municiones en su sector de operaciones. Este problema lo abordó recomendando que las SS y el SD se limitaran a dos balas por judío. En noviembre de 1941, Hitler relevó al mariscal de campo, Gerd von Rundstedt, del mando del grupo de ejército sur y ascendió a Reigenau, responsable en su puesto de la muerte de decenas de miles de hombres, mujeres y niños inocentes. Por recomendación personal suya a Hitler, Friedrich Paulus, protegido de Reigenau y antiguo miembro de su estado mayor, fue ascendido para asumir el mando del sexto ejército. Sin embargo, Reigenau no disfrutaría de esta nueva posición durante mucho tiempo. El 15 de enero de 1942, con temperaturas muy por debajo de los 20 grados bajo cero, Reigenau salió a hacer su habitual carrera campo a través de casi 10 kilómetros. Poco después de regresar, sufrió un grave derrame cerebral. Cuando Hitler se enteró de la noticia, ordenó que Reigenau regresara en avión a Alemania para recibir tratamiento. Sin embargo, el vuelo que lo transportaba a Leipzig para recibir atención médica se estrelló al aterrizar el luvio y Reigenau sufrió heridas fatales en la cabeza. Se desconoce si murió a causa del derrame cerebral o de las heridas sufridas en el accidente, pero a su llegada a Leipzig en la tarde del 17 de enero de 1942, Reigenau fue confirmado como fallecido. Tenía 57 años. Walter von Reigenau recibió un funeral de estado y fue enterrado en el cementerio de los inválidos, el lugar de descanso tradicional del ejército prusiano en Berlín. En 1944, sus descendientes recibieron una donación de bienes inmuebles por valor de aproximadamente un millón de marcos del Reich. Al haber fallecido en 1942, Reigenau nunca fue condenado por crímenes de guerra y no pudo enfrentarse a la justicia durante los juicios de Nuremberg, que se celebraron tras la Segunda Guerra Mundial. A través de este proceso, se condenó a muerte en la horca multitud de representantes de la derrotada Alemania nazi, entre ellos el mariscal de campo Wilhelm Keitel y el coronel general Alfred Yodal. No se derramaron lágrimas por Walter von Reigenau. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.